Es un momento de tranquilidad, donde cada uno tiene estrategias, planes y persigue sus propios intereses. También veo el hecho de que alguien trabaja por su propio interés y no le interesan las consecuencias ni las opiniones de las personas que le rodean. Tal vez incluso tenga algunos problemas legales con los que lidiar o realmente desee obtener justicia. No siento mucha emoción en este contexto, solo razón. Puede ser un momento en el que se manipulen unos a otros. También veo planes secretos que puedan tener juntos o incluso una relación oculta a los demás. Hay mucha diplomacia entre ustedes y en este momento cada uno persigue sus propios intereses. Hay mucho cuidado en la forma de comunicarse, ya que también puede haber falta de confianza mutua. Eres una persona que analiza con mucha atención todo lo que le rodea. También veo que alguien te llama la atención y quieres saber más sobre esa persona. También veo que estás estudiando un nuevo campo de actividad o incluso estás en un periodo de estudio en general. Tu corazón está en un periodo de sanación, donde logras encontrar las personas adecuadas, las situaciones adecuadas para ayudarte en este proceso. Si estás en una relación es bastante pacífica. A veces sientes que las cosas van, otras veces necesitas soltarte, lo cual es absolutamente normal. También veo que puedes trabajar con un terapeuta o hacer todo tipo de meditación para sanar tu alma, especialmente si estás en un momento de soledad. Este aspecto te ayuda mucho, precisamente para luego conocer a una persona hermosa, energética y físicamente, con quien puedas tener paz. Haces todo por amor y muestras mucha paciencia, resistencia, tolerancia hacia los demás. Incluso puede que estés pasando por un momento un poco difícil en el que necesitas abordar las cosas desde una perspectiva más amplia y elevada. Eres una persona fuerte, tienes responsabilidades, pero definitivamente estás en el camino correcto y la victoria aparece lo antes posible. Estás luchando por un trabajo, una relación amorosa o tal vez incluso estés en un periodo donde disfrutas de la vida y de los pequeños desafíos que consideras como evidencia de la cual puedes aprender muchas cosas beneficiosas para ti. Tienes una gran pasión por una persona o un campo de actividad y esto te da mucha energía. Es un momento de tranquilidad para alguien en particular. Esta persona se encuentra en una etapa de pausa, donde siente que tiene todo lo que necesita, incluso puede tener pereza en este punto. También veo mucho contacto con una persona dulce, cariñosa, alguien a quien le guste el lujo o le guste sentir mucho placer. Esta persona siente mucha pasión por ti y actúa de todo corazón sin pensar en las consecuencias. Tal vez sea alguien que se lanza de cabeza a una relación y luego retrocede con la misma rapidez. También siento que esta persona siempre está en movimiento y quiere un cambio contigo e incluso vivir la aventura de su vida contigo. Alguien está pensando en acudir a usted con una propuesta seria. Esta persona está pensando en cómo ayudarte lo más posible con lo que haces. Quiere verte feliz. También veo que te surgen propuestas en el trabajo o incluso que alguien allí te proponga amor antes de lo que esperas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!